Aunque los pasados meses de confinamiento y las últimas navidades, distintas a las de otros años, han hecho que se ahorre algo más que los años anteriores, desde Domestika tu Economía queremos recordarte la importancia de seguir cuidando tus finanzas y te damos una serie de consejos que te ayudarán a superar la cuesta de enero y los meses que están por venir. Antes de lanzarnos a comprar, vamos a observar nuestros ingresos fijos y a continuación escribir una lista sobre lo que puede hacernos falta, como por ejemplo una lavadora nueva o ropa para los niños. Es fundamental que si tenemos alguna deuda, primero nos encarguemos de resolverla y seguidamente analizar cuáles son los gastos de los que podemos prescindir. Internet será tu mejor aliado para disfrutar de las rebajas, ya que por un lado te ofrece todas las ventajas de poder comparar y buscar la mejor oferta en cualquier momento. Y te da la posibilidad de recibir el producto que escojas en casa, evitando las aglomeraciones de esta época y por tanto cuidando de tu salud y de la de los tuyos. Además, existen apps como RadarPrice, que te ayudarán a encontrar el precio más adecuado a tu bolsillo, o Agleton, que te muestra las páginas web relacionadas con Amazon, posicionando primero el precio más económico del producto que estás buscando. También es aconsejable reducir los gastos cotidianos como el consumo eléctrico o el del agua, por ejemplo poniendo el lavavajillas, lo que nos hará aprovechar la cantidad que ahorremos en las rebajas de enero, al tiempo que cuidamos del medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!